No me conocieron andando de perro, la vuelta me dieron por ser muy culeros Se les olvidó cuantos paros les hice, que les mate el hambre y hasta las lombrices Eso no me agüitan, me agüitan ustedes, fue una mala racha, volvieron los bienes Luego el cerebro, lo demás no importa, esta vida es buena y además muy corta Prefiero a un enemigo que a un falso amigo Ahora sé, en quien confiar y a quien cortar Los golpes te enseñan a hacerte más fuerte y las decepciones te pulen pariente No importa quien seas ni de donde vengas, siempre pa' adelante venga lo que venga Eso no me agüitan, me agüitan ustedes, fue una mala racha, volvieron los bienes Cuando el buen cerebro, lo demás no importa, esta vida es buena y además muy corta Prefiero a un enemigo que a un falso amigo Ahora sé, en quien confiar y a quien cortar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!